Yo siempre he sido empresario, me he interesado mucho por el desarrollo de mi estado, de la gente, desde el chamaco, ese niño inquieto que está escuchando detrás de las puertas las pláticas de adultos, en una familia de empresarios, muy interesado siempre. De joven tuve oportunidad en mis 30 años de participar socialmente tratando de encontrar soluciones a la pobreza, a aquel joven inquieto, nos ha ido a Florencio Chito Díaz, un servidor, nos ha ido muy bien. Y a veces pienso, ¿qué hacemos nosotros? Pues llevamos esperanza, llevamos esperanza de que podemos y debemos estar mejor, que están esas oportunidades. Vamos a concentrarnos en el tema del empleo, de los mejores empleos para la gente y la gente no los cata. Y la gente pone atención y la gente se entusiasma junto con nosotros, porque es un entusiasmo y una alegría y una esperanza, porque todo el mundo quiere mejorar. Lo bueno es que son dos perfiles. Y si se trata de empleo, si se trata de perfiles más ciudadanos, menos políticos, ahí está la fórmula del TAN. Ahí está Chito Díaz, ahí está Pancho Burques. Si se trata de mejores ingresos y salarios para las familias, ahí está. Si se trata de perfiles políticos, de tradición política y de familia política de toda la vida, ahí está el perfil del PRI. La gente va a tener para escoger. Es tan fuerte la prioridad que le vamos a dar al tema del empleo, que nos vamos a concentrar en ella. Y vamos a hablar, y les vamos a hablar también a las mujeres, de cómo podemos, a través del financiamiento popular, lograr que ellas, en sus necesidades de generar alternativas productivas para autoempleo o hacer de su hogar un hogar productivo, les podemos ayudar.